Y en otras noticias, el director del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, estuvo en 90 minutos anunciando una visita por varios municipios del Valle, en los que aspira a escuchar de la población los problemas de las regiones. El director del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, está realizando una correría por el país con el propósito de encontrar puntos comunes con la comunidad y poner en blanco y negro los problemas cruciales que necesita Colombia resolver. Y estamos en este semestre en la organización de algo que vamos a hacer innovador, vamos a hacer una jacatón, que en el mundo de la tecnología se conoce como una convención en donde hay grupos que trabajan por resolver retos en equipo, en grupo. Galán criticó duramente la política de paz total del actual gobierno y advirtió que ha debilitado los territorios, especialmente en el suroccidente colombiano. Yo me pregunto qué más vamos a negociar después de que negociamos el tema de tierras en Colombia, negociamos la participación política, el tema del narcotráfico también del cual se habló, de las víctimas, de la reinserción de los combatientes. Es que hemos creído equivocadamente que la paz es el desarme. El desarme es un paso muy importante, pero la paz es que exista Estado presente en todo el territorio. La institucionalidad. Hoy no tenemos Estado en muchas zonas del país. En su diálogo con 90 Minutos, Galán también habló de sus aspiraciones futuras y el intenso proceso político que se viene en los próximos dos años. Preocupémonos primero, primero, porque en el 2026 llega en marzo un congreso capaz, un congreso comprometido, un congreso que acompañe al gobierno que gane las elecciones para adelantar todas las reformas y todas las promesas de cambio y de transformación que traicionó el actual presidente Gustavo Petro. Gracias. 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 Gracias.